Gracias, diputada. Diputado Francisco Javier Morales Hernández, diputado Diego Valente Valera Fuentes, presente diputada secretaria, diputado Zahín Cruz Trinidad, diputada María Soledad Sandoval Martínez, presente diputada Hortensia Zúñiga Torres, hay quórum, diputado presidente. Habiendo quórum, se declara abierta la sesión. Solicito al diputado secretario, don Diego Valente Valera Fuentes, haga del conocimiento de la comisión permanente el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el día 18 de marzo de 2013. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Benjamín González Sánchez para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México del Honorable Ayuntamiento Municipal de Osumacinta, Chiapas. Lectura del oficio signado por el licenciado Francisco Javier Salinas Nafate, presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas, por medio del cual remite la renuncia presentada por la ciudadana Silvia Lilian Garcés Quirós al cargo de regidora de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México. Lectura del oficio signado por el ciudadano Gabriel Gómez Jaimes, presidente municipal constitucional de Benemérito de las Américas, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a diversos vehículos automotores por encontrarse en estado inservible. Y quinto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Señores legisladores, con fundamento en el artículo 18 del reglamento interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que la misma ha sido entregada con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. Por lo cual, en votación económica les pregunto a los miembros de esta comisión permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los que estemos por la afirmativa, si pudieran manifestarlo levantando la mano. Está aprobado por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del reglamento interior de este propio Congreso, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 18 de marzo del 2013. Y con fundamento también en el numeral 136 del reglamento interior de este Congreso, en votación económica, les pregunto a mis compañeros de la comisión permanente si aprueban el acta de la sesión anterior, solicitando que aquellos que estén por la afirmativa, se sirvan manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Compañeros legisladores, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39 de fracción primera de la Ley Orgánica del Noroble Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Benjamín González Sánchez, para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México del Honorable Ayuntamiento de Sumacinta, Chiapas. Por lo que solicito a mi compañera diputada secretaria, doña María Soledad Sandoval Martínez, dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en los dispuestos por los artículos 32, fracción 1 y 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio de dictamen el expediente relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Benjamín González Sánchez, para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México del Honorable Ayuntamiento Municipal de Sumacinta, Chiapas. Dictamen. Resolutivo primero. Es de aceptarse la reunión, denuncia presentada por el ciudadano Benjamín González Sánchez, para separarse del cargo de regidor de representación proporcional del Partido Verde Ecologista de México del Ayuntamiento Municipal de Sumacinta, Chiapas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero de la Constitución Política Local y 22 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. Es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido a partir de la fecha que sea aprobada por la Comisión Permanente de este Poder Legislativo. Resolutivo segundo. Es de nombrarse al ciudadano Nataen Archila Pérez para que a partir de la fecha que sea aprobada por la Comisión Permanente de este Congreso del Estado, asuma el cargo de regidor de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México en el Ayuntamiento Municipal de Referencia. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad los devotos, los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la Ciudad de Tuxla Gutiérrez a los 15 días del mes de marzo del 2013. Atentamente, sufragio efectivo no reelección por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de Jorge Enrique Hernández Bielma, diputado presidente. Diputado Luis Fernando Castellanos, Cali Mayor, vicepresidente. Diputado Francisco Javier Morales Hernández Bocal. Diputado Noé Fernández Castañón Ramírez Bocal. Está leído el oficio, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del propio dictamen, sírvanse a manifestarlo en este momento, levantando la mano. En votación económica, le pregunto a mis compañeros de la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado, solicitando que aquellos que estén por la afirmativa, levanten la mano. Está aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeros legisladores, recibimos oficio asignado por el licenciado Francisco Javier Salinas Náfate, presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Suchiapas, por medio del cual remite a la renuncia presentada por la ciudadana Silvia Lilian Garcés Girós, al cargo de regidora de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México. Por lo que solicito al diputado secretario Diego Valente Valera Fuentes de lectura, perdón, al oficio de cuenta. Claro que sí. Diputado Noe Fernando Castañón Ramírez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, presente. De conformidad a los artículos 152, 153 y los demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, Comunico esta soberanía acerca de la licencia renuncia presentada por parte de la regidora de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, la C. Silvia Lilian Garcés Girós. Asimismo, me permito adjuntar al presente. 1. Documento original de fecha 28 de febrero del presente año mismo que contiene la solicitud de licencia y o renuncia. 2. Acta de cabildo de fecha 12 de marzo de 2013, misma que contiene el acuerdo de aprobación a cargo del cuerpo edilicio de este Ayuntamiento Municipal de Suchiapa, Chiapas. Lo anterior para los trámites legislativos correspondientes. Sin más por el momento, le envío un cordial saludo atentamente, licenciado Francisco Javier Salinas Nafate, Presidente Municipal Constitucional de Suchiapa, Chiapas, 2012-2015. Está leído el oficio, Diputado Presidente. Turnes a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeros legisladores, hemos recibido oficio asignado por el ciudadano Gabriel Gómez Jaimes, Presidente Municipal Constitucional de Benemérito de las Américas, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a diversos vehículos automotores por encontrarse en estado inservible. Por lo que solicito a la Diputada Secretaria María Soledad Sandoval Martínez de lectura al oficio de cuenta. Con gusto, Diputado Presidente. Diputado Noé Castañón, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Gobierno del Estado de Chiapas, Luzla Gutiérrez, con atención a la Comisión de Unidas de Vigilancia, con atención al oficio 00086 de fecha 08 de enero, girado a este ayuntamiento municipal, en donde observo y se ve, pide requisite la solicitud de baja del parque vehicular que están en estado de inservible. Por este medio me permito enviarle el expediente de la plantilla vehicular de este ayuntamiento, debidamente requisitada, de acuerdo como lo requiere el presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Esperando, con esto se le dé seguimiento al presidente, debido a que como lo manifiesta en el oficio sin número de fecha 23 de noviembre de 2012, en donde dice, la finalidad de esto es sanar la plantilla de vehículos del municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas. Solicito a usted autorice las bajas de los vehículos que presento según documentación anexa, toda vez que ya no son vehículos en un estado de, perdón, toda vez que son vehículos en un estado deplorable. Aprovechando la oportunidad, le envío por este medio un cordial saludo, pidiéndole a sus apreciables órdenes. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección. Gabriel González Jaimes, presidente municipal constitucional. Está leído el oficio, diputado presidente. Túrmese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Señores legisladores, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, se inscriban personalmente con el diputado don Diego Valera Fuentes a partir de este momento. No se ha inscrito para asuntos generales ningún diputado, diputado presidente. No habiendo otro asunto que tratar, y agradeciendo de manera muy especial la presencia siempre puntual de mis compañeros diputados, don Diego, doña Soledad y doña Hortencia, mis respetados compañeros, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia a don José Luis el favor de su trabajo tan profesional y convocándolos para el próximo viernes 22 de marzo del presente año a las 18 horas al cuarto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer recenso del primer año de ejercicio constitucional de esta 65ª legislatura. Señores, que tengan muy buena tarde. Gracias. Eso.